¿Qué es el impacto del huracán María en el municipio de Yabucoa? Todavía quedan evidencia de los estragos que ocasionó el paso del huracán en todo lo que tiene que ver con la propiedad municipal, las estructuras del municipio. El 90% sufrieron daños, unos daños parciales, otros daños totales. Pero lo más es el sentimiento colectivo de la gente de nuestro pueblo de Yabucoa, todo lo que tuvimos que vivir en términos de las desgracias que tuvimos que enfrentar, muertes que vimos a consecuencia del paso del huracán. Pero sí, esa es la parte negativa, la parte positiva, que la llevamos muy adentro también, es cómo el pueblo se unió para poder irnos levantando poco a poco, tomándonos de la mano nosotros mismos, porque muchos que tenían el deber y la responsabilidad de asistirnos, tardaron en llegar y otros todavía los estamos esperando. Pero sí, la fuerza de un pueblo afloró y nos unimos abrazando la bandera de Yabucoa. Al día de hoy, el estado de recuperación recién se comienza a trabajar. Los fondos se han estado obligando, aunque en este momento ha sido mucho más acelerado los pasados cuatro años. Fueron cuatro años de una burocracia extrema para poder accesar los fondos y que podamos iniciar la recuperación. Yo te diría que todavía falta mucho camino por recorrer más de la mitad del camino. Simplemente hemos caminado como un 20% en términos de la reconstrucción del pueblo. Pero sí, gracias a Dios, ya se ha visto cómo se ha empezado a acelerar el proceso para la reconstrucción se pueda dar. Esperamos ya que en los próximos dos años podamos alcanzar el 60 al 70% de la recuperación. Bueno, la burocracia ha sido una limitación grande. Las mismas gentes de FEMA han incorporado nuevas estrategias para trabajar este desastre porque, dicho por las mismas gentes de FEMA, es el mayor desastre que han trabajado ellos en la nación americana. Aquí no podemos olvidar que hubo mucho tiempo que estuvimos sin el servicio de energía eléctrica. Eso sin las comunicaciones, todo ese proceso atrasa muchísimo también en todo lo que tiene que ver la recuperación. También la gente de FEMA ha cambiado mucho sus estructuras administrativas. Y cada vez que se cambia es un atraso que tenemos. Pero sí, yo creo que todos, 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 para todos, el huracán María fue una escuela. La gente de FEMA, el gobierno central, los gobiernos municipales, las comunidades, las iglesias, todos tenemos una gran lección que aprender a consecuencia de lo que provocó el huracán María. Mira, nosotros en Yabucó hemos sido reconocidos por las agencias estatales y federales de la manera en que hemos trabajado este proceso de recuperación, la parte organizativa, cómo nos hemos ido organizando, ha sido de una manera muy buena junto con el personal del municipio de Yabucóa, los consultores que se han incorporado. La verdad que ha sido algo extraordinario. Y también en este proceso de recuperación nosotros tenemos que agradecer a tanta gente que vino de afuera y que nos dio la mano para que nosotros pudiéramos ayudar a la gente que tuvo desgracia, que tuvo pérdida. Así que yo creo que en este proceso, ha sido una escuela, hemos aprendido que es lo importante para poder trabajar la recuperación, pero también enfrentar futuros problemas que tengamos. SVP y otras organizaciones que Dios nos brindó la oportunidad de que llegaran a Yabucóa, hicieron el trabajo que las agencias del gobierno central no hicieron. Ayudarnos en el proceso de llevarle aliento a las familias que perdieron sus hogares o que sus hogares fueron duramente afectados, que quedaron desamparados. Organizaciones como SVP nos dieron la mano para que hoy la gente se sienta más segura, tengan un hogar mucho más seguro. Y para nosotros, de verdad, siempre van a vivir en nuestra alma y nuestros corazones porque la verdad que nos ayudaron a levantarnos. Y cuando hablo de levantarnos, es construir un edificio, es construir un hogar, que para mí es mucho más importante. Es importante que estas reparaciones se hagan de esta manera resiliente. En el caso particular de nosotros aquí en el sureste, en Yabucóa, somos la puerta de entrada para fenómenos atmosféricos como son los huracanes, las tormentas, que siempre estamos ahí en la vanguardia y que podemos ser afectados. A veces se señalan que vamos a tener 14 tormentas tropicales, 4 ciclones, pero con uno que entre es suficiente para que le haga daño a las estructuras en nuestro pueblo. Y vuelvo y te digo, que se dañe y como nos pasó después de María, que cuando empezamos a ver toda la propiedad municipal, los edificios que fueron afectados seriamente, eso nos dio un gran dolor, pero mucha más nostalgia nos dio cuando vimos una casa destruida. Porque es el seno de un hogar, ese techo es un hogar. Y por eso es importante que estas reconstrucciones que se hagan, se hagan de esta manera, que esa familia viva mucho más segura, que cuando tengamos la entrada de algún fenómeno o el aviso de algún fenómeno atmosférico como este, ya estén más tranquilas y puedan pasarlo en la unidad familiar, que es sumamente importante poder enfrentar la desgracia así, pero de una manera unida, la familia. Para mí es importante que se mantengan en Puerto Rico, pero más que Puerto Rico, en Yabucoa. Porque nos permite seguir brindándole ayuda y mira a la ayuda a quien se le brinda. Aquellas familias que FEMA no le pudo ayudar por la razón que fuera. Aquellas familias de escasos recursos, que no tienen a lo mejor los recursos que puedan tener otros para tener casas lujosas, sino que puedan tener una casa segura. Este es el mundo de abajo, el mundo que mucha gente no conoce. A veces cuando estamos en el mundo de arriba nos decimos, los municipios no hacen falta, entidades como el BP no hacen falta. Esos son los que viven en el mundo artificial. Que Dios quiera y siempre los protejan y esa base no se les caiga y que ese mundo artificial se les caiga. Nosotros conocemos el mundo de abajo, el mundo de gente que necesita, de entidades como el BP que las ayuda a tener un hogar seguro. Bueno, mira, la verdad que las lecciones de María fueron grandísimas. El desamparo, esa ansiedad que te produce. Tú como alcalde, yo me preguntaba por qué me ha tocado a mí vivir este momento tan difícil. Detrás de mí vinieron como 10 alcaldes en este pueblo y me toca a mí vivir la desgracia más grande. El pueblo de Yabucoa en lo que recordemos todo el mundo. Pero eso es la desgracia. Lo bonito fue que cuando hicimos las primeras llamadas, que no habían teléfonos, lo hicimos a través de un sistema KP4, frecuencia corta, lo análogo, lo viejo, fue lo que nos permitió poder comunicarnos a través de una emisora radial para pedirle ayuda a la gente, a aquellos que tuvieran equipos, que nos ayudaran, las iglesias, y ver cómo se unió en nuestro pueblo lo que en el país se hace difícil. Unir a los partidos políticos. Estábamos todos juntos en una guagua llevando provisiones, los populares, los penepelos independentistas. Utilizar las iglesias, que a veces es más difícil, unir a las iglesias que unir a los partidos políticos, unir a los católicos, los protestantes, los evangélicos, los testigos de Jehová, todos unidos, repartiéndole provisiones a la gente. Ver todo ese sentimiento de unidad, de que cuando hacía falta ir a la casa de alguien ahí, estábamos todos disponibles para ir. Yo creo que ese sentimiento de María debemos seguir llevándolo a lo largo de toda la vida. Porque la verdad es que rompimos paradigmas y nos unimos en un verdadero propósito. Hay quien me decía que al ser humano siempre hay que buscarle un enemigo para que tenga una causa de acción. En esa ocasión el enemigo era María, era la devastación. Pero todavía seguimos teniendo enemigos en comunes, como es la falta de una buena educación, la salud y todo eso debemos perseguir esa unidad que María nos enseñó. Mira, yo te puedo, a base del censo último que se hizo, Jehová perdió cerca de 6.000 habitantes. Una causa que realmente fue bien significativa fue vivir como vivimos después de María. Yo tengo comunidades que estuvieron un año sin el servicio de energía eléctrica. Yo tengo familiares que no pudieron tolerar vivir en esas condiciones. Se fueron buscando suerte en los Estados Unidos y ahí se quedaron. Te puedo dar ese dato. ¿Cuántos han regresado? Es bien difícil cuantificarlo porque vemos sí que se está dando un fenómeno de que están regresando mucha gente. ¿Cuántos han regresado de esos que se fueron? Pues eso nos lo daría, por lo mejor en el otro censo podemos ver qué población de esas ha regresado. Pero sí para nosotros en términos de la población de Yabucoa fue devastador el huracán María. La gente decidió irse a buscar mejores condiciones de vida. Muchos de ellos no han vuelto, se han quedado porque ya establecieron su vida en los Estados Unidos o en otras partes que hayan ido a buscar mejor calidad de vida. Nos afecta en el hecho de que para recibir algunos beneficios por fondos federales que se asignan a los pueblos a base de su población. Pues eso nos ha afectado. Las propuestas federales, como tenemos menos población, también nos afecta. Por eso estamos inmersos en traer proyectos para que la gente vea con posibilidades volver a nuestro pueblo de Yabucoa. Mira, el futuro de Yabucoa, al igual que el de Puerto Rico, yo estoy bien optimista y bien positivo. Yo creo que tenemos una oportunidad única y tenemos que aprovecharla, tanto a nivel central como en los gobiernos municipales, con toda esta inyección de fondos que nos están llegando, fondos federales que se han abierto para que podamos construir nuevas ciudades, ciudades mucho más fuertes, que podamos propiciar desarrollos económicos, que podamos nosotros de alguna manera unir las voluntades de todos los Yabucoeños y de los puertorriqueños. Una oportunidad única. Tenemos que aprovechar bien, concienzudamente, el uso de todos estos fondos federales, que al final, cuando miremos atrás, le dejemos a esas generaciones que se van levantando un Yabucoa mucho más fuerte, próspero, al igual que una patria que haya sido reconstruida, fuerte y próspera también. Mira, yo de verdad como ciudadano de Yabucoa, no como alcalde, el alcalde pues es el que brega con otras cosas, el ciudadano es el que brega por su familia, por verar por los mejores intereses de todos. Yo tengo que agradecerle a todas estas entidades, a todas las que llegaron. Yo no sé qué hubiese sido de Yabucoa si estas entidades no hubiesen llegado. Todavía, si no hubiera sido por el trabajo de las entidades, nosotros tuviéramos casas con tordos azules, casas con problemas. Y la verdad que yo recientemente tuve una reunión con mis grupos comunitarios porque después de María, nos dio la iniciativa de ir organizando nuestras comunidades porque al final son las que están de la mano para echar adelante al pueblo. Y la verdad que yo reconocía ante esos grupos comunitarios que si no llega a ser por las manos de la gente de Yabucoa, por las manos de la gente de la diáspora, estos grupos que vinieron, SVP y otros grupos que vinieron con ellos, que día a día estaban trabajando para reparar las casas, que para mí es lo más importante, para mí es lo más importante que la gente tenga un techo seguro. Yo decía que cuando terminemos los tordos azules, cuando tengamos las casas reparadas, ya el proceso de recuperación había terminado. Y gracias hoy le doy a Dios que lo que me queda son todas las estructuras municipales por reparar porque la mayoría de las casas al menos tienen un techo seguro. Así que tengo que agradecerle primero a Dios que estuvimos mucho tiempo sin energía eléctrica, más de un año, pero nunca estuvimos a oscuras porque la bendición de Dios siempre nos marcó el camino. Fue la que provocó que llegaran entidades como esta, provocó que la gente se pudiera unir para echar para adelante al país y al pueblo de Yabucoa. Así que bien agradecido de todas las entidades de SVP, agradecido de Dios que siempre pone su mirada sobre este pedacito de cielo que llamamos Yabucoa. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Ya estamos, ya estamos.